Sábados felices, la cura para las caras tristes. ¿Qué pasa con un turnito fusilando prisioneros solamente? Es que no sé qué decirle, de verdad. Mira, te pago sedantías, te pago salud, te pago nómina, te pago prestaciones, te pago caja de comprensión familiar. Es más, si quieres, por cada persona que traigas a la horca, te doy bonificación. Es que, Su Majestad, ya deje matarme la cabeza. Yo ya no quiero más este trabajo. Listo, listo, está bien. Pero entonces, ¿quién os haría tu trabajo? Que no sé qué... Qué pena, Su Majestad, sin querer he escuchado, pero yo perfectamente lo puedo hacer. Ha sido mi sueño, Su Majestad, no se imagina. Es más, yo tengo un diplomado en guillotina y también tengo un magister en la horca. O sea, que sería el trabajo perfecto para mí. ¿Qué es? Bien, bien. Es más, el trabajo es tuyo. Pásale el uniforme de una vez. Claro, Su Majestad, ni más falta. Ven que yo te lo voy poniendo. A ver, ¿cómo me queda? Que te ves guapo. Que te luce. Que te luce. ¿Y entonces, ahora qué hago, Su Majestad? Portarle la cabeza por traicionar el trabajo. ¿Qué tal este otro? ¿Qué tal este otro? ¿Qué tal este otro? ¿Qué tal este otro? ¿Qué tal este otro?